Al gobierno de Michoacán no le corresponde determinar si la juez Cintia Mercado actúa o no dentro del marco de la ley porque ese es un asunto jurídico, aseguró el Ejecutivo Estatal Salvador Jara Guerrero. Ahí es un asunto jurídico, no es mi tema. Lo que sé es que la parte que corresponde al gobierno del Estado, nosotros actuamos absolutamente apegados a derecho. La parte de si la juez actuó bien o mal es un asunto que no corresponde al Ejecutivo. En la Cámara de Diputados de Michoacán aseguran que el proceder de la juez no cuidó de los derechos de la niña. En todo momento será o prevalecerá el criterio de lo que le convenga mejor al niño. Hoy el caso de Alondra, la verdad es que ni siquiera sabemos de la información porque es a través de los medios que nos enteramos. En las próximas horas, la verdadera Alondra será entregada legalmente a su madre, Dorotea García, luego de que este jueves el resultado de ADN aplicado por la Procuraduría de Justicia del Estado confirmara su parentesco. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.